a una edición de fantasy corner baseball pinch hit emergency edition de sports hours podcast estamos aquí para hablar de ony cruz y ya si tú juegas fantasy sabes que él está lesionado y que va a estar fuera de dos a tres meses ya eso salió hoy se va a perder un mínimo de dos meses y yo pienso que eso tira más para tres meses pero eso podemos hablar con detalle en el episodio regular ok si tienes ony cruz en tu equipo que puedes hacer te voy a dar a cuatro jugadores que posiblemente estén disponibles en el waiver número uno es aquí el tobar de los rookies de colorado ha tenido un lento comienzo de temporada y él fue drafteado en la mayoría de las ligas y posiblemente en la desesperación de algunos james fue dropeado verifica si está disponible número 2 bryce turan de los cerveceros de milwaukee es elegible para acción aunque está jugando más segunda base para el equipo tiene que verificar si bryce turan está disponible ha tenido un buen comienzo de temporada jorge mateo de los orioles de bóltimo una máquina de robar bases si está disponible y necesitas bases robadas es el que necesita y número 4 orlando arcia de los bravos de atlanta también está teniendo un buen comienzo de temporada verifica si esos cuatro jugadores están disponibles ok podemos hablar de otras opciones en nuestro episodio regular ok pero ahí tienen esos cuatro jugadores ese quieto bar de los rookies de colorado bryce fern de los cerveceros de milwaukee jorge mateo de los orioles de bóltimo y orlando arcia de los bravos de atlanta ok verifica si están disponibles cualquiera de esos cuatro y lo puedes añadir para sustituir a ony cruz por el momento ok vamos a hablar de esto en más detalle en nuestro episodio regular ok este ha sido fernando marcano el fernan para sports a los podcast linda noche familia cambio y fuera